No puedes pensar que siempre son las más que un lado diría que a mí no digas que no te digas No, no tires todo lo que he adorado por la bola, no quieres ver el amor, ver el amor No puedes pensar que no te digas en la posicion de creación, de esta no te digas Nada, claro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!